Música Permítanme presentarme a todos los perros bravos Para quien quiera encontrarme, me llamo Chico Palado Para quien quiera encontrarme, se hace llamar Chico Palado Música No le deseo a nadie, hambre, dolencia o penuria Pero los sapos que hablen, chocarán con mi furia Pero los sapos que hablen, chocarán con su furia Yo no le temo a la muerte, ni a los que me quieren matar Las calles me hicieron fuerte, y aprendí a ganar Música Nunca de nadie me fío, trato a todos iguales Música Tanta culpa tiene el indio, como el que lo hace compadre La culpa la tiene el indio, y también quien lo hace compadre Tengo mirada de plomo, de rifle llegando a decir Porque yo nunca perdono, a quien me intenta mentir Música Yo no le temo a la muerte, ni a los que me quieren matar Las calles me hicieron fuerte, y aprendí a ganar Música Me llamo Chico Palado, y nací para ganar Música 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 Música